Señor esté con vosotros, les anuncio a Jesús su buena noticia según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que come de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo Disputaban los judíos entre sí, como puede éste darnos a comer su carne Entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre Y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre Así del mismo modo el que me come vivirá por mí Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron El que come de este pan vivirá para siempre Palabra del Señor Aleluya, 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 Aleluya Este es el domingo 20 del tiempo ordinario Llevamos ya varios domingos hablando de Jesús pan de vida Porque hemos estado proclamando el capítulo sexto de San Juan Recuerdo que cuando comenzamos a proclamar este capítulo sexto de Juan Que es el discurso del pan de vida Recuerdo que hablamos sobre nuestra relación con los alimentos Y decíamos cosas como estas Siempre que nos sentemos a la mesa Digamos gracias por los alimentos No dejemos de asombrarnos con el pan de la mesa De sorprendernos con el milagro de los alimentos Compartamos con los demás los alimentos Porque hay muchas personas a nuestro lado con hambre Al domingo siguiente Estuvimos hablando del pan de la libertad Como nos cuesta ser libres Incluso de nosotros mismos De nuestros caprichos, de nuestras apetencias De nuestros impulsos, de nuestros instintos De nuestras reacciones, de nuestros deseos De nuestras pasiones De nuestros gustos, de nuestras inclinaciones De nuestros intereses Y hablábamos como el pueblo de Dios en el desierto Añoró la esclavitud Y quiso regresarse a Egipto Para seguir comiendo De las ollas que estaban repletas de carne Valorar la libertad Por encima de muchas apetencias Deseos, instintos Recuerdo también que el domingo pasado Hablamos De la fuerza de Dios Y de la cooperación nuestra De recibir el alimento espiritual Para tener fuerzas Y llegar hasta la meta Ese alimento espiritual que se convierte En una gracia sobrenatural Y que tengamos esto muy claro Necesitamos Una gracia sobrenatural Para llegar hasta el final Los esposos Necesitan una gracia sobrenatural Para llegar hasta el final Los sacerdotes Necesitamos una gracia sobrenatural Para llegar hasta el final Los jóvenes que están en la universidad Necesitan una gracia sobrenatural Para llegar hasta el final Recuerdan que Elías Con sus propias fuerzas Solo logró una jornada en el desierto Pero después de comer la torta de pan Y beber la jarra de agua Gracia sobrenatural Fue capaz de llegar hasta la meta Hasta el monte Oreb Y hoy Hablamos Del pan de la sabiduría La primera lectura Primer punto de reflexión El libro de los proverbios Nos invita al banquete de la sabiduría Saben una cosa hermanos ¿Con qué me encuentro todos los días? Me encuentro con niños muy inteligentes Muy inteligentes Caramba Como dice mi mamá Que peladito tan inteligente Como manejan los computadores Como manejan el celular Como aprenden un idioma nuevo Sus papás En su deseo de sacarlos adelante Les pagan las clases extracurriculares De danza De danza De patinaje De natación Todo eso es perfecto Todo eso nos encanta Pero les hace falta algo Y ese algo Yo lo llamo Sabiduría Es decir Conocimiento de Dios Y esa es la sabiduría El conocimiento de Dios Que nos entrena Para saber vivir No es más Porque no basta vivir Es necesario Es necesario saber vivir Y hacer de la vida Un arte Es un arte Segundo ¿Con qué me encuentro? No es el segundo punto Es el segundo Del primer punto Me encuentro con profesionales Muy exitosos Sí Muy exitosos Pero La vida Personal Y sentimental De esos profesionales Es un fiasco Y yo digo Pero este abogado Tan exitoso Este administrador De empresas Este ingeniero Este médico Estos tan exitosos Pero ¿Por qué La vida Espiritual Emocional Sentimental Personal Familiar De estos personajes Es un desastre La respuesta Está ahí Que son muy inteligentes Pero no tienen sabiduría Y no basta ser inteligente Es necesario Tener El conocimiento De Dios Que me enseña A vivir Ustedes vienen A la celebración Eucarística Precisamente Precisamente Con esa intención Nos reunimos En el banquete De la sabiduría Para alimentarnos De Jesús Que es la sabiduría Del Padre Para no permitir Que la vida Se nos vuelva Girones Para no permitir Que la vida Sea un fiasco Es eso Usted viene A la celebración Eucarística Que es el banquete De la sabiduría Porque necesita Instrucción Espiritual Porque necesita Estrategia Para saber Vivir Claro Segundo punto De reflexión Dice el salmo Gustad Y ved Que bueno Es el Señor Todos Y me encanta Esto porque Aunque La sabiduría Es el saber Vivir De acuerdo Al conocimiento De Dios También tenemos Que decir Algo adicional Dios Además De ser Un saber Fundamentalmente Es un sabor Esto lo decía El Padre Calisto Gustavo Vélez El que tenía Una columna En el colombiano Llamada Texas arriba Dios Un sabor Y que dicha Que hoy Hagamos Comprensión De Dios Como un sabor Me gusta Me gusta Dios Dios es Exquisito Dios Es sabroso Dios Es delicioso Que delicia Dios En mi vida Y sobre todo Y sobre todo Quitarle Esa carga Tan Vergonzosa Que le hemos Puesto A Dios Creyendo Que Él es Una obligación No Dios no es Una obligación Dios es Una sabrosura Diga Después de Mi Dios Es una sabrosura Ahora bien Aunque Dios Es un sabor No le gusta Todo el mundo Gustad y ved Que bueno es el Señor Pero Dios Siendo Dios Y no le gusta Todo el mundo Hay seres humanos Que no gustan De Dios Y eso Hermanos Es el tercer punto ¿Saben por qué? Porque yo les voy a dar A ustedes Un parte de Consolación Porque yo sé Que ustedes Muchas veces Sufren Porque hay personas Que no las quieren O no los quieren Usted dice Pero por qué Yo no le gusto Por qué No me quiere Por qué No me acepta Por qué No me valora Por qué No me saborea Por qué No me disfruta Tranquilo Si Dios Siendo Dios No le gusta Todo el mundo Usted y yo Que somos humanos Que esperanzas Por eso No se aflija No se aflija Cuando usted Se dé cuenta Que Alguien no lo quiere No se aflija Por eso Lo importante Es que usted Quiera No se pase La vida Buscando Quien Lo quiera Pásese La vida Queriendo No se pase La vida Buscando Quien La ame Usted Dedíquese A amar Porque la clave No está En el amor Que recibimos Sino En el amor Que damos Usted Perdóneme Que se lo diga Es un Infortunado Si está Buscando Quien lo quiera Porque finalmente Terminará Mendigando Migajas De afecto Usted Me ha escuchado Este discurso Muchísimas Veces Y yo no me Canso De repetirlo Porque Infortunadamente La dinámica Que hemos Aprendido A usar Es buscar Quien nos Ame Pensando Que ahí Está la Felicidad Cuando la Dinámica Es todo Lo contrario Dedicarnos A amar Porque ahí Está la Felicidad Gustad Y ved Que bueno Es el Señor Gustad Y ved Que bueno Es el Señor Y saben Por qué Es bueno Porque Dios No está Esperando A que lo Amen Porque Él es El ser De amor Que se Dedica A amarnos A todos Que importa Que haya Alguien Que no Que no Nos Ame Finalmente No somos Medallita De oro De todo El mundo Ni hueso Gustador De todos Usted Dedíquese A amar Y por Favor Saborece A Dios Guste De Dios Disfrute De Dios Sienta Que Dios Es el Plato Fuerte De su Vida Cuarto Punto De reflexión Está En la Segunda Lectura De la Carta A los Efesios El apóstol Nos invita A la Sensatez Digan Después De Mi Tranquilos Sensatez Sensatez Es una Palabra Compuesta Sen De Sentir Tes Detesta De Razón De Cabeza Por eso Decimos que una Persona es muy Testa Ruda Cuando decimos que es Testa Ruda Estamos diciendo que es Cabeza y dura Sensatez Es el justo Equilibrio Ojo Esto es fundamental Para su vida Entre La Razón Y la Emoción Eso es Sensatez Una Persona Sensata Es Aquella Que está Buscando El Equilibrio Entre Lo Que Siente Y lo Que Piensa Porque Si se Deja Llevar Solo Por lo Que Siente Está En la Olla Porque Está En la Olla Porque Nada Más Fugaz Que La Emoción Y el Sentimiento Y usted No puede Construir Su Vida Desde Lo Fugaz Sino Desde Lo Permanente Un Señor Me Decía En estos Días En Confesión Padre Es Que Yo Tengo Un Problema Cada Hora Me Enamoro De Una Distinta Le Dije Bueno Usted Está Actuando Desde La Emoción Y Dónde Va A Dejar La Razón Igual Le Digo Tampoco Se Puede Actuar Solo Desde La Razón Porque Nos Volvemos Fríos Y Calculadores En Consecuencia El Sensato Sensato El Cuerdo Es Aquel Que Busca El Equilibrio Entre Lo Que Siente Y Lo Que Piensa Sabían Ustedes Que A La Edad Los Varones A La Edad Entre Los 45 Y 50 Años Sufrimos La Segunda Adolescencia Yo No Sé Quien Tiene Ahora Marido En Segunda Adolescencia Y Es Una Vergüenza Esta Segunda Adolescencia Porque Se Nos Ocurre Tirar Por La Borda Todo Lo Que Hemos Construido Sin Importarnos Es Más Peligrosa La Segunda Adolescencia Que La Primera Porque En La Primera No Hay Mucho Para Perder En La Segunda Uno Pone En Riesgo Todo Lo Que Ha Construido En La Vida Y Esa Segunda Adolescencia Empuja A Que Uno Actúe Solo Desde La Emoción Y Desde El Sentir Cuidado Levanten La No No Levanten La Man Mejor Cuidado Sensatez Para No Tirar A la Basura El Proyecto De Vida Que He Estado Construyendo Desde Hace Diez Quince Veinte Años Sensatez Y El Quinto Punto De Reflexión Está En El Mismo Texto De La Carta Del Apóstol Pablo A los Efesios Dice No Se Emborrachen Con Vino Que Lleva Al Libertinaje Llen Sé Del Espíritu Santo Porque Está Claro Que Cuando Uno Se Los Toma Todos Pierde Que Pierde La Cabeza Por Eso El Licor Es Pésimo Aliado Porque Te Descabeza Y A ti Se Te Ocurre Cualquier Cosa Y Después Al Día Siguiente Viene Vienen Los Remordimientos Por Haber Hecho Algo Irracional Le Hago Un Llamado A Los Piperos Levanten La Má No Tranquilos Tampoco Un Llamado Cuidado Embriague Embriague Con El Espíritu Santo Embriague Con Con La Alabanza Embriague Con Con La Oración Embriague De Dios Dale La Gloria Al Señor Por Eso En Que Punto Voy Cinco Me Faltan Dos Sexto Punto Jesús Dice El Que Come Mi Carne Y Bebe Mi Sangre Tiene Vida Por Supuesto Que Es Simbólico La Sangre La Vida De Jesús Y La Carne Es El Todo De Jesús La Pregunta En Esta Mañana Es Usted De Que Se Está Alimentando Eso Depende Escúcheme Escúcheme Instrucciones Espiritual Eso Depende De Lo Que Usted Oye De Lo Que Usted Ve De Las Relaciones Que Tiene De Los Intereses Y De Los Gustos Esa Esa Comida Lo Que Ve Lo Que Escucha Lo Que Se Relaciona Lo Que Le Gusta Lo Que Le Interesa Y Ahí Es Donde Nos Damos Cuenta Que Hay Muchos Seres Humanos Muy Mal Alimentados Y Y por Y por Eso Cuando Viene Una Dificultad No Son Capaces De Sortearla Por Por Supuesto Una Persona Mal Alimentada Le Llega Una Enfermedad Y La Devasta En El Campo Físico Lo Mismo En El Campo Espiritual Una Persona Mal Alimentada Le Llega Una Dificultad Y No La Sortea Y Si Yo Les Estoy Diciendo Mis Hermanos Por Instrucción Espiritual Que La Alimentación Tiene Que Ver Con Lo Que Vemos Con Lo Que Escuchamos Con Las Relaciones Que Tenemos Con Los Gustos Y Los Intereses Miren Pues Como Se Las Pongo Que Estamos Escuchando Reguetón Que Estamos Viendo Pornografía Con Quien Nos Estamos Relacionando Con Personas Que Son Capaces De Echar A Perder Nuestra Vida Y Nuestro Proyecto Cuales Son Nuestros Gustos Cuales Son Nuestros Intereses Mal Alimentados Muy Mal Alimentados Por Eso Con Una Facilidad Tremenda Se Nos Cierra El Mundo Claro Si Estamos Mal Alimentados Y Yo Creo Hermanos Que Tenemos Que Alimentarnos Bien Espiritualmente Para Dar La Batalla Y Para Vencer En El Nombre De Dios Y Este Es El Séptimo Punto De Reflexión Por Favor Comámonos A Jesús Comámonos A Jesús Yo Los Invito En Este Domingo A que Nos Comamos Juntos A Jesús Y nos Lo Comamos Todo Miren Perdónenme Esta Esta Comparación O esta Analogía Jesús Jesús Puede Ser Como Una Gallina No Puede Ser Porque Usted De La Gallina Se Come Unas Presas Y Otras No Usted Dice A mí La Gallina Me Gusta A Uno Les Gustará La Pechuga A Otro La Rabadilla A Otros El Muslo En Fin Y Hay Presas Que Decimos No A mí No Me Eche Esa Presa Con Jesús No Puede Pasar Eso O Te Lo Comes Todo O No Te Lo Comes Y Tengan La Certeza Mis Hermanos Que Hay Partes De Jesús Que A uno No Le Pasan Fácilmente Hay Presas De Jesús Que No Son Fácilmente Digeribles Digamos La Verdad Por Ejemplo Una Presa Difícil De Digerir Amar A Los Enemigos Ah Esa 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 Si Nos Cuesta Amar A Los Que Nos Aman Y Ahora El Maestro Dice Que Amemos A Los Enemigos Si Somos Ingratos Con Los Que Nos Ayudan Nos Quieren Y Han Estado Siempre Ahí Y Ahora Jesús Dice Que Amemos A Los Enemigos Otra Presa Bien Difícil De Tragar Perdonar Setenta Veces Siete Si Si acaso Perdonamos Una Vez Y Luego Ponemos Condición Si usted Me Vuelve A Fallar Olvídese De Mí Otra Presa Bien Difícil De Tragar El El Te De En Una Mejilla Preséntale La Otra Hay Presas Muy Difíciles De Tragar Otra Bien Difícil De Tragar El Que Te Pide La Capa Entrégale También La Túnica Otra Presa Bien Difícil De Tragar Si Quiere Ser Mi Disípulo Renuncia A ti Mismo Es Tremendo Y Por eso Al principio Les decía Que Necesitamos Una Gracia Sobrenatural Para Comernos A Jesús Completico Y Yo Los Quiero Invitar Hermanos En Esta Mañana A Que Pidamos Esa Gracia Sobrenatural Dios Mío Regálame La Gracia Sobrenatural Para A A A Jesús En Mi Vida Y Comérmelo Completo Porque Él Es El Banquete De La Sabiduría A Ti La Honra Y La Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén Cierre Sus Ojos 15 Segundos Y Cuéntele Al Señor Su Problema Su Necesidad Su Tristeza Su Preocupación Su Su Enfermedad Escucha Padre Nuestra oración Recibe Nuestra Súplica Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Súplica 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 ividades